El Tormento del Vino Artificial y su atmósfera parrillera Anestesian la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra estomacal Masticando esta siniestra ilegal, prisionero estoy en mi estat natal Donando sangre al antorpo de un patrón por un mísero sueldo Con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento Tras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo Gil, trabajador Bestia humana que duermes aún, de la cuna al andaún Extraviada del rumbo a seguir, por ignorar que no existe El fin del que es capaz El Tormento del Vino Artificial y sueldo De Pacheco a la paternal, de dos sud a tres de febrero Mil amigos con el corazón, esperan esta canción Para atravesar, el trago amargo de este mal momento Mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo Gil, trabajador Gil, trabajador Gil, trabajador Gil, Gil, trabajador Gil, trabajador Gil, trabajador